Esta tienda de accesorios se dio cuenta de que el nicho papelería tiene alta demanda, sobre todo entre las mujeres, de ahí que decidieran incluirlo en su negocio. Todas nos dimos cuenta que usábamos artículos de papelería, dijimos, ¿por qué no? Si también pueden ser como considerados accesorios, la mujer lo echa dentro de su cartera, vendemos cartera, o sea, podríamos como incluirlo. Y así fue, hoy es una categoría más de este lugar. Y así es como también hay tiendas especializadas y que crean sus propios diseños. Es el caso de Rupapel. Aquí, día a día, elaboran croqueras, libretas, agendas a pulso. Los que hacemos en Rupapel son enteros lo que tú tienes acá es lo que ves. Un producto que no le sobra nada. Un producto que tiene buen papel, o sea, la calidad ante todo. La calidad de los materiales desde adentro, la materia prima, tiene que ser buena. Las terminaciones tienen que ser buenas y el resultado final tiene que ser armónico. ¿Y quiénes buscan estas libretas? Todos los que desean volver a los sentidos. La tecnología está cambiando tan rápido y a tal velocidad que pierdes un sentido de pertenencia. O sea, se empiezan a cambiar los celulares, los computadores y todo. Una libreta, cuando tú tienes una libreta y te compras una libreta, estás invirtiendo en algo y quieres que te quede. La vas a rayar, la vas a dibujar, pero la vas a guardar. Papelaria trae productos de distintas partes del mundo. Hay un modelo para cada persona. Porque este mercado no tiene un segmento etario definido. Todos pueden usar una libreta o simplemente tener algo donde rayar. Niñitas de 8 años, 7 años, que se vuelven locas, que quieren los stickers, que quieren las cosas de scrapbook, que quieren la tarjetita, el lápiz. A la niñita le fascina. La niñita y la adolescente mueren. La mujer más adulta puede comprarlo. La niñita tiene que traer a su mamá. Y yo te diría que el hombre sobre los 25 años también. Productos que son cautivadores, que llegan a todas las edades y que por supuesto se niegan a morir en este mundo tecnologizado. Mónica Araya, CNN Chile.